A Diego se le pasa la mano con Roberta Porque alguien que te ama a Diego no te obliga a dejar nada de lo que tú quieres y yo no lo haría Dudo que alguien te pida que dejes todo por él Y también dudo que alguien deje todo por él Y Miguel se meterá en graves problemas Lo que sucede es que un profesor que yo tenía en aquella escuela empezó a salir con una compañera Que por cierto era menor de edad Rebelde, lunes a viernes, 2.35 de la tarde Solo por telenovelas